En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com El nuevo servicio de análisis de 7 pasos con reportes desde la apertura del mercado europeo vía Telegram y gráficos descargables en su plataforma de MetaTrader presenta En vivo, informativo, por Forex Hispana Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento Les recuerdo que esta semana estarán cerrados los mercados en China y Japón, mayormente por el festival de mediados de otoño Además, también este lunes, la actividad económica es un poco escasa en la agenda dentro de la sesión europea y americana Hoy también es el día de las elecciones en Canadá Europa ve su peor caída en meses debido a la preocupación del sector inmobiliario en China y ante la reunión de la Reserva Federal de este miércoles El sector inmobiliario ve pérdidas con Evergrande, perdiendo más de un 17% por temor a un impago de sus 20 mil millones de bonos foráneos que están por vencer En el mercado petrolero, el ministro petrolero de Irak señala que la OPE Plus trabajaría para mantener los precios alrededor de los 70 dólares por barril para el primer trimestre del 2020 Mientras que en Irán mencionan interés por tener charlas paralelas a la Asamblea General de la ONU la próxima semana para tratar de revivir el pacto nuclear con los Estados Unidos La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dice que por ahí de mediados de octubre podía quedarse el Tesoro sin fondos suficientes para hacer frente a sus pagos Si los congresistas no elevan el techo de endeudamiento En Alemania se hace una redada en el sector financiero para hacer parecer incompetente a Olaf Scholz El ministro de finanzas alemán que adelanta con cómoda ventaja a los demás candidatos Los analistas políticos dicen que dado que el momento de las elecciones cercanas y la combinación con que no se acuse directamente de corrupción a Olaf Scholz Sino de ineptitud por no evitar la corrupción de otros, pues realmente es una estrategia política que dará pocos frutos La FDA solo autorizó la inyección de refuerzo para mayores de 65 años Con respecto al resto de la gente, la votación fue abrumadoramente en contra De los 18 miembros del panel de la FDA, solo 16 votaron en contra de dar un refuerzo generalizado y dos a favor Según un estudio realizado por los CDC de Estados Unidos La protección contra hospitalización de la vacuna Pfizer mostró una efectividad que se sostuvo bastante bien Frente a la variante Delta, perdiendo solo el 13% de 91 a 77% Mientras que Moderna sostiene una protección de anticuerpos un poco más robusta Sin embargo, según un artículo del Washington Post Estados Unidos está por comprar millones de vacunas Preparándose para la famosa tercera ronda de refuerzo Se teme que los aumentos de precios en el Reino Unido de los energéticos Aunado con la intención de mantener un techo sobre estos precios Para proteger a los consumidores en estos momentos de pandemia Podría llevar a la quiebra a pequeños participantes de la distribución energética en el Reino Unido Algo que el gobierno de Boris Johnson ya está atendiendo con consultas con el sector Evergrande declara que algunos de sus ejecutivos habrían canjeado anticipadamente productos de inversión de la compañía Y que enfrentarán un castigo severo por esta acción Mientras que también hubo reportes de que esta compañía ya empezó, ante el probable impago A ofrecer propiedades en descuento a manera de reembolso para sus bonistas Esta noticia generó un contagio en las caídas a todo el sector inmobiliario Que finalmente terminó contaminando también al sector asegurador expuesto a las inmobiliarias de China Según el Kyodo News, el candidato Kono tiene una preferencia del 49% en las encuestas Mientras que Kishida solo cuenta con el 19% y Takaishi el 16% Y Francia sigue mostrando su enojo ante la cancelación del pedido de fabricación de submarinos Provocada por el acuerdo anunciado la semana pasada por Biden De dotar con submarinos a Australia en esta alianza Estados Unidos-Reino Unido-Australia Canceló una reunión de defensa con el Reino Unido Y convocó a consultas a sus embajadores de Estados Unidos y Australia Por este ridículo que le han hecho También Francia está hablando de una llamada telefónica entre Macron y Biden China sigue controlando los precios de los commodities Y ha provocado una caída en el mineral de hierro Que tumba las acciones del Standard & Poor's asiático Más del 2% en esta jornada Estas son las noticias más importantes hasta el momento Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com El nuevo servicio de análisis de 7 pasos Con reportes desde la apertura del mercado europeo Vía Telegram Y gráficos descargables en su plataforma de MetaTrader Presento Informativo Porforex